¿Cuál es la mejor temporada de mi vida? Bueno, yo creo que culminé la mejor temporada de mi vida, conseguí un sueño y solo disfrutar de ello y quedarme con esta gran plantilla toda mi vida. Yo creo que, como les dije, que perdurarán en mi corazón y en la cabeza de mí y de todos los obidistas, porque al final fuimos los que dimos un paso después de cuatro años en tercera y ocho en segunda B. Pensadlo que son muchos. Sí, además últimamente también lo volví a repetir, me tiré un poquitín a la piscina. Bueno, yo veía que había mucho equipo. Y bueno, no os voy a mentir que vi alguna vez la rueda de prensa repetida, creo que salen gelo y gelín por ahí. Yo tengo un polo así que se nota que es antiguo, una cara de guaje increíble, y medio llorando por mi madre y por mi padre. Pues bueno, pues hoy estoy aquí y conseguimos todo esto pues gracias a papá, a mamá y a Nacho, el preparador físico, y desde aquí públicamente se lo quiero agradecer, porque al final fueron muy importantes en mi vida y hicieron que hoy fuera el hombre más feliz del mundo. Sí, desde luego. Yo no me perdí ni un entrenamiento, empezamos el 11 de julio a entrenar todos los días y muchísimos también días en la sombra acompañados con gente simple y llanamente espectacular. Y bueno, pues poco a poco participando poco, pero yendo primero, yendo segundo, yendo tercero, y eso me llenaba de orgullo. Ir a tomar el café por la mañana y ver el periódico y ver al Real Oviedo primero, pues a mí eso era la alegría que me daba. Iba a entrenar los lunes como un niño con zapatos nuevos. Y luego, bueno, pues tuve la suerte también de participar, porque participé. Tuve la suerte al final hechas cábalas y de meter nueve goles en el Real Oviedo más importante de los últimos doce años. Yo creo que solo puedo estar contento, feliz, y saber que también dio un paso enorme en mi vida, de que al final hay que superar obstáculos y la persona se hace más persona con dificultades y afrontándolas con valentía. Sí, desde luego. Pues yo también estoy muy contento y muy orgulloso de cómo hubiera pasado las cosas malas porque al final sacas quién te quiere de verdad, quién te quiere muchísimo de verdad y quién, bueno, quién no te quiere tanto en las malas. Y eso es muy importante para mi vida porque yo espero vivir en Oviedo toda mi vida. Si se puede, evidentemente. Y eso me queda para siempre, ¿no? Estreché lazos con mucha gente que igual no esperaba y que, bueno, que el Tartiere te vuelva a recibir. Yo, como les digo a mis seres queridos, que este, estos, desde el Golden Compostela fue... las mayores ovaciones de mi vida me las llevé ahora, las mayores muestras de cariño me las llevé ahora. Y, bueno, pues me quedo con un chavalín que vi hoy en el colegio que me abrazó con cinco años y con una señora que vi el otro día en la plaza de la catedral que tendría por lo menos 80 años que me dio las gracias como si yo fuera su nieto. Y esos son los dos extremos que demuestran que, bueno, que el obviedismo que sentimos, que al final vale para algo y que todo pasará, pero eso perdurará para mí y me llevo esa alegría. Bueno, pues fui rápido a coger el balón y lo tengo guardado y yo tengo una habitación con mucha reliquia y pone último gol, Real Oviedo 3, Nastic 0, y firmó por todos los compañeros. Y dentro de 50 o 100 años, vosotros no lo veréis, pero yo, pues, yo lo veré que ese balón, que voy a vivir mucho, yo lo digo, que voy a vivir muchísimo. Entonces, ese balón quedará siempre guardado porque, al final, no os olvidéis que yo jugué un poquitito en segunda B y mucho en tercera. Sí, desde luego, al final, somos los campeones de 80 equipos, por lo tanto, no hay ninguna duda. Perdimos un partido el otro día, empatamos otro, ganamos dos en la fase ascenso, hoy yo creo que además superiores y, bueno, pues, nos vamos todos de vacaciones con la sensación de haber hecho el trabajo incluso mejor de lo que esperábamos. Sí, dije que si subíamos a segunda B iba andando a Covadonga, ciertamente era muy difícil, lo conseguí, también gracias a la ayuda de mis amigos que me animaron los últimos cinco kilómetros, que fue lo más duro que sufrí en mi vida. Bueno, quitando una bronca que me echó mi padre un día y me encerré en el baño y no salí. Y dije que si subíamos a segunda A que tenía que mejorar eso y entonces, bueno, pues me propuse ir a Santiago en un día en bici. Sé que es casi imposible, pero bueno, quiero, aunque claudique, tengo que hacerlo dándolo todo. Y si subimos a primera haré una jartura, pero de esta es increíble. No, no, solo voy a pensar en disfrutar con los míos, con mi novia, con mi familia, en descansar de verdad. Y yo creo que igual que hay que sufrir todo el año y trabajar, hay que disfrutar las cosas incluso en exceso. Así que voy a disfrutar todo lo que pueda. Música 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 Música